Se dice Que con cada escándalo que pasa se vuelve menos tolerable la permanencia del director del periódico oficial del estado de Hidalgo, Gustavo Córdoba Ruiz. Esta vez, el funcionario que desempeña el cargo desde la administración pasada, está involucrado en el problema de las notarías, donde un error suyo al publicar la convocatoria en un calce y no en una edición normal del órgano de difusión, provocó que un juez ordenara revocar, por el momento, 16 notarías autorizadas. No es el primer error del funcionario durante la administración estatal, por lo que de un momento a otro, las consecuencias de su permanencia empezarán a cobrar factura al superior de Córdoba Ruiz, el coordinador general jurídico, Roberto Rico Ruiz. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.